¿Qué es lo que usted quiere decir? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que quería decir es que el fin de semana pasado se dijo que había habido una serie de balaceras, una suerte de balaceras contra la casa de la familia Chaupe, y se insinuó, digamos, que Yanacocha estaría detrás de estos actos. Y eso, por supuesto, no tiene mayor sentido, pero menos mal la Policía Nacional se pudo constituir después de un par de horas y verificar que no había ningún signo de que hubiese habido alguna balacera, no se encontraron ningunos casquillos o orificios de bala o nada por el estilo. Además, se ha podido constatar con los vecinos que viven en la zona, nosotros también tenemos personal, incluso tenemos un proyecto muy bonito de crianza de alpacas que está a escasos 50 o 60 metros de la propiedad, y ahí se pudo verificar que nadie había escuchado nada. Entonces, en verdad, esta afirmación no se condice con la realidad, y la verdad es que no es la primera vez que escuchamos de parte de la familia Chaupe afirmaciones que no se condicen con la verdad. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque ya se termina convirtiendo en una serie de, digamos, de campaña, como si nosotros estuviésemos interesados en hostigar a la familia Chaupe, y eso es absolutamente falso. ¿No hay un hostigamiento de parte de Yanacocha? No, de ninguna manera, Augusto. Por el contrario. Nosotros tenemos una disputa de tierras con la familia Chaupe, que está en el Poder Judicial. Y eso podrá demorar un año, dos años, tres años, lo que tenga que demorar, y nosotros somos respetuosos de que la señora Chaupe hoy día está en posesión de una parcela, y ella tiene el derecho de vivir ahí hasta que el Poder Judicial se pronuncie. Mientras tanto, nosotros no tenemos ningún momento de intención de hostigar. Tiene varios recursos, medidas cautelares, pidiendo que ella no construya nada, que ni siquiera siembre, cuando puso su cuyero ahí con sus cuyes, se lo tumbaron y se llevaron los cuyes. No, no, gracias por hacer esa precisión, porque es muy importante. Lo que ha sucedido es que la señora Chaupe ya ocupa una parcela, y lo que ha tratado de hacer es hacer nuevas construcciones a 200, 300 metros de donde ya está. Entonces, lo que ha tratado de hacer es expandir la propiedad. Pero ella considera que ese terreno es suyo, pues. Está muy bien, pero hay un proceso judicial en curso y se tiene que respetar. Nosotros no queremos ir en confrontación. Pero no es acaso una forma de hostigar a una persona, a una humilde campesina, impedir de que siembre para comer. La verdad es que incluso las construcciones que ha estado haciendo están fuera del terreno que ella reclama como suyo. Entonces, la verdad es que acá terminamos más, parece, una campaña de construir para que nosotros lo derrumbemos y poder reclamar un hostigamiento. Realmente, los parámetros de los terrenos. Ella tiene un documento que dice que son unos, y ustedes tienen otro documento que dice que son otros. Pero en ambos documentos no hay una especificación con coordenadas específicas, ni con mucha precisión. Sino más bien algunas referencias bastante vagas de cómo podría ser la delimitación. Es por eso que ustedes no lo han llevado al fuero civil a pedir un desalojo, porque no pueden demostrarlo. No, 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 eso no es correcto. ¿La han denunciado por usurpación agravada? Sí, me permite. En verdad, sí está perfectamente limitado el área que nosotros hemos comprado, y que hemos comprado además hace 20 años, y que hemos estado en posesión durante 15 años, y eso es muy importante. Durante 15 años hemos estado en posesión y nadie cuestionó nunca ni la propiedad ni la posesión. ¿Durante 15 años no hubo nada ahí? Nada. Bueno, nosotros hemos realizado, hemos construido caminos, hemos hecho plataformas de exploración, hemos hecho toda clase de actividades, y nunca nadie cuestionó hasta el 2011, en que la señora tomó posesión, invadió ese predio. ¿Cómo lo invadió? Bueno, llegó con su familia y empezó a construir una pequeña chocita. No, pero eso no es lo que ustedes dicen. Ustedes han dicho que ella entró con violencia, se enfrentó a la seguridad, a la policía, y que incluso con machetes y palos se enfrentaron a la policía, ¿no? No es así, la usurpación agravada no tiene ese origen en el caso. Han habido dos intentos, ¿no? Un primer intento que fue, digamos, pacífico, nosotros encontramos ahí que estaban construyendo una chocita, se le explicó a la señora de que esa era propiedad privada y que tenía que retirarse y se retiró. En ese mismo momento, ella puso una denuncia contra la empresa por delito de usurpación. Y ella fue la que dijo que habíamos derrumbado nosotros sus casas, qué sé yo. Cuando el fiscal de Celendín se apersona a la zona y ve que no hay ninguna casa, que no hay ninguna señal de que haya habido una vivienda ahí, en ese momento... Ustedes han denunciado por usurpación agravada y han dicho que ella entró con violencia. Esa ha sido la segunda vez. Después vuelve a ingresar, después que ya la señora se retira y nos denuncia y esa denuncia es archivada, nuevamente vuelve a ingresar a la propiedad. Y esta ya lo hace con más gente y esta vez ya se genera una serie de confrontación, digamos, porque nosotros ya tuvimos que llamar a la policía. Entonces, hay una confrontación. Ok, pero esa parte policial dice que efectivamente ella entró con violencia, pero no hay ningún tipo de, digamos, reporte del médico legista, de que hubo algún daño a la seguridad, a los policías, no hay ninguna prueba. Y por eso es que no se ha podido determinar finalmente en el Poder Judicial de que hubo una usurpación agravada, porque no se pudo determinar que hubo un acto de violencia por parte de la familia de Máxima Cuña. Hay dos procesos... ¿Ustedes han perdido el proceso? No, todavía el proceso está... ¿En el fuero penal lo han perdido? No, el proceso está en curso todavía, está en apelación. ¿Cómo que está en curso? Está en apelación. ¿En apelación dónde? Si ya la superior terminó y ustedes han presentado tres recursos de casación a la Suprema y se los han rechazado a los tres. No, eso no es correcto. Sí, claro que es correcto. Eso está en la Corte Suprema. Y además hemos iniciado también... El último, la última casación que ha presionado la Corte Suprema es por el caso de violencia y ya le dijeron que no tampoco. O sea, no pueden apelar. No, 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 eso no es así. Eso está en curso todavía. El caso penal no han perdido. No, no. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo importante es que esa resolución dice incluso que la empresa tiene a salvo su derecho de iniciar las acciones en la vía civil. O sea, que reconoce que la empresa tiene un derecho de propiedad que pueda ser accionado. Y eso es lo que hemos hecho ahora. Pero están pidiendo la reivindicación de la propiedad. No están diciendo desalójenla porque nosotros somos los dueños, porque no pueden demostrar que son los dueños. Con este registro no se puede demostrar. A ver, Augusto. Para precisar eso. En verdad, ¿cómo no se puede demostrar si uno tiene la escritura pública de compra-venta... Sí, pero ella no puede tener una escritura pública porque es una comunidad. Y la comunidad le da certificados de posesión a las personas y no pueden inscribir por la naturaleza de la comunidad. Es la misma comunidad que tiene inscritos sus títulos y es la misma comunidad que nos ha transferido a nosotros hace 20 años mediante escritura pública. Pero ella en el 94 tiene un certificado de posesión. Claro. Vamos a aclarar un poco... Y la compra-venta es en el año 96, o sea, es posterior. Pero entonces, si acaso... A ver, pero vamos a aclarar una cosa aquí. Quiero aclarar solo un punto, si me permite. Si ella en el 94 ya tenía un certificado de posesión oleado y sacramentado por todos los dirigentes comunales, y ustedes en el 96 compran a toda la comunidad, la comunidad no puede vender esa parcela que legítimamente le han otorgado con un certificado de posesión porque ella compró esto a máxima cuña si es que ella no aprueba de esa venta y ella dice que no aprobó en ningún momento. Bueno, eso no... Discúlpame que te corrija, pero eso no es correcto. O sea, la misma escritura pública... O sea, pueden vender la parcela que le corresponde a ella sin pedirle permiso. No. Quien estaba en posesión de la parcela era el suegro, la señora Chaope. Y la escritura pública... Eso también es falso. La escritura pública, cuando uno la mira, ¿no es cierto?, está la compra-venta efectuada por la comunidad y firman todos los que eran posesionarios. Y acá está la firma de los posesionarios, ¿ok? Y si pueden ver, aquí está la firma del señor Jaime Chaope, que era el suegro de la señora Chaope. Entonces, nosotros hemos comprado cumpliendo con todos los requisitos legales. El título se inscribió y está registrado en los registros públicos. No, ellos no han comprado a Samuel Chaope, ellos han comprado a Esteban Chaope Rodríguez y a su esposa Rosalía Chunga. Ella testifica en el juicio y dice, efectivamente, nosotros hemos vendido, no el suegro. Eso es falso. No es falso. Ahí está el documento. Al parecer, una pregunta. Lo que podría haber sucedido es que, ante las irregularidades que hay en todo lo que es inscripción de propiedad en nuestro país, dos personas distintas hubieran efectuado una misma transmisión de posesión en dos actos diferentes. Es decir, a ustedes les transfirió el suegro y a Máxima le transfirió otra persona, pero se trata del mismo predio. Y lo que está en discusión es qué transferencia es la que vale. Sobre los certificados de posesión, lo que acreditan es que alguien está en posesión en un momento dado. Eso no quiere decir que yo tengo el derecho de posesión y que puedo abandonar el predio 15 años y después regresar a tomar la posesión. Porque el derecho de posesión es parte del derecho de propiedad y está dentro de... Pero en todo caso... No pueden registrar la propiedad de una comunidad. Eso no es correcto. Eso no es correcto. La propiedad... Ustedes siempre tienen la razón. Bueno, pero es que parece que no queremos escuchar razones. La propiedad está inscrita en los registros públicos. Ella no puede inscribir porque es una propiedad comunal. Y la propiedad comunal no se puede registrar, solo es de toda la comunidad. Perdón, la propiedad comunal está inscrita en registros públicos. Vamos a llegar a un punto medio que creo que es indiscutible y es que evidentemente acá hay un conflicto. La posición de Yanacocha, que está claramente expresada por usted, que dice que tiene un título, y la posición de esta señora, que dice que tiene otro título. Y la pura verdad es que eso solo lo puede terminar de definir el Poder Judicial. Y esto no es un proceso penal, más allá de los procesos penales que se hayan llevado. Tiene que haber una definición judicial de la propiedad. ¿Eso cuándo se va a dar para terminar con este problema? Sol, hay dos temas. Es cierto, esto ya está en el Poder Judicial y el Poder Judicial resolverá esto en uno, dos o tres años. Un problema que se demore en tanto tiempo. Es un problema, es un problema, pero es un problema que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Lo que no queremos es confrontación. Y lo que queremos es, en la medida de lo posible, solucionar esto a través de un diálogo. Nosotros hemos invocado a la familia Chaope, hemos invocado a la ONG Grufide, dicho sea de paso del señor Marco Arana, para tratar de establecer un diálogo que pueda solucionar a esto. Bueno, la señora fue muy clara acá y dijo que no quiere ningún diálogo, dijo que la empresa no la ha tratado de contactar, y dio a entender que aunque la contactaran, ella no quiere conversar con nadie, quiere su tierra. En el eventual supuesto que ella lograr un éxito final en el Poder Judicial, ella se va a quedar con su tierra y no negocia nada. ¿Ustedes trabajarían alrededor y no pasa nada? Sol, si el Poder Judicial dice que la señora Chaope es propietaria, posesionaria, o tiene derecho a quedarse donde está, nosotros vamos a respetar eso. Eso no está en discusión. A nosotros lo que nos preocupa no es ese proceso judicial. A nosotros lo que nos preocupa es que permanentemente la señora Chaope y sus representantes, la ONG del señor Marco Arana, estén haciendo declaraciones, acusándonos de cosas que nosotros no hacemos, acusándonos de un supuesto hostigamiento, acusándonos de que la estamos desalojando, acusándonos de que estamos destruyendo su casa. Por favor, Sol, nos han acusado hasta que hemos atacado a la mascota de la familia Chaope. Por favor, eso ya es inverosímil. Hay un detalle que es muy importante y que va más allá de las acusaciones de ellos, y es que la señora acaba de recibir un premio que es de nivel internacional. Entonces, ese premio da a entender que ella es una defensora del ambiente y como que tiene la razón. ¿Cómo manejan ustedes eso? Nosotros no tenemos por qué pronunciarnos. La Fundación Goldman es una fundación seria y ellos sabrán, digamos, cuáles son los argumentos que tienen para otorgar un premio. Nosotros no nos pronunciamos sobre eso. A nosotros lo que nos preocupa es las declaraciones de la señora Chaope. Así como dijo aquí en este mismo programa, que se estaba baleando su vivienda, y además dijo que estos eran los representantes de Yanacocha, entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa. Eso es lo que usted dice que no es cierto, entonces. Así es, pero por supuesto. Bueno. La misma policía ha ido y ha constatado, ayer han habido periodistas de Cajamarca que han ido, han verificado, y los vecinos de la zona dicen, nosotros no hemos escuchado nada. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Esta serie de afirmaciones que no son correctas y que afectan nuestra reputación. El problema judicial tendrá que ser resuelto por el Poder Judicial. Si pudiese ser resuelto por el medio del diálogo, mejor aún. Pero lo que no queremos es esta confrontación, y mucho menos esta serie de afirmaciones que nos dañan a la reputación de la empresa y a todos los que trabajamos ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber estado aquí esta noche, y ahora tenemos que presentar una... Gracias. Gracias.